¡Alejos! Pero no hay que recordar La fuerza es imposible Es imposible Con el respeto no se pierde perdí Me despidaron por el morfimiento Y sin cabrero no dejarte Quería haber sido aquí No hay que creerlo ¡Alejos! 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 ¡Andas diciendo por la calle! ¡Que solo le eres piel adentro! ¡El mismo que nunca he hecho falta! ¡Alejos! 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 ¡No te atreves a volver ¡Oh! Oh, a la levina lo que estaba abierto, la soledad me había tratado bien, ni veras que para chiquir de dentro, como te atreves a volver. Oh, ya tu serpisa sube tira el fuego, pudiste de tirar la pared, y no es verdad que te olvidé, como te atreves a volver. Oh, 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 oh... ¿Por qué no aviste si te vas a hey? ¿Antas mentiras que al final ha lo veo? Nunca fue bueno para distinguir, también a clavos, siempre me las leí. Cuando miras bien un placer, eso es algo de un temer, los tracentos para darte, primero de tu muerte, no tirarte de primero. Andarte diciendo por la calle, que solo lees que la adentro, el mismo que nunca he hecho falta, para ella andarte falta, la vida le correndo. Andarte diciendo por la calle, que solo lees que la adentro, oh 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 Digo yo me acostumbré, mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? Poner tus cenizas, convertir en fuego Con mis mentiras te oclaré Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¡Suscríbete al canal!